Hola soy Lemon Mika y en este vídeo quiero enseñaros un poco como para la gente que está empezando a tener un blog o no sabe mucho y estos son mis blogs en este libro colaboraba con ese blog, estos tres sí, este me lo creé porque quería probar unas plantillas que hice y estos dos blogs son los que yo no le más subo, este lo tengo medio abandonado, pero aún así sigo subiendo de vez en cuando y el que más activo lo tengo es este en los sims. Quería daros unos consejos sobre los blogs, por ejemplo las plantillas, las plantillas cuando vayáis a tocarlas porque queréis poner no sé, moticones o que se vea de una forma u otra, yo os aconsejo siempre guardar una copia de la plantilla porque os puede dar error o haberlo puesto mal porque aquí en cualquier coma o cualquier cosa puede dar error y es mejor tener una copia de seguridad porque si no adiós, bueno adiós al diseño. También por si os borran el blog o os gustaría tenerlos en otro, por ejemplo en wordpress, mejor hacer un exportar el blog. ¿Y cómo se exporta? Pues tenéis que ir aquí a configuración, aquí, en configuración otros, herramienta de blog le dais a exportar blog. ¿Y qué hacéis con esto? Pues lo descargáis y por ejemplo si tenéis un wordpress podéis exportarlo, importarlo, perdón, y todo lo que tenéis subido en el blog automáticamente saldrá en vuestro blog de wordpress. Así no perdéis todo lo que habéis subido. Por ejemplo si os cierran el blog podéis crear otro y volver a subir todo lo que habíais posteado. Cuidado de no eliminar el blog. También aquí si dais aquí en entradas y comentarios, si queréis que salga vuestra firma en todas las entradas, aquí ponéis una imagen y siempre que vayáis a crear una entrada os saldrá. Aquí es para poner lo máximo de entradas que queréis que se vea en portada o en cada página. Y aquí es donde queréis que salga encima de todos los comentarios o lo que queréis poner. También os recomiendo que para que no encontréis una sorpresa porque a mí alguna vez me ha pasado las imágenes. Yo alguna vez la he tenido en photobooket, por ejemplo, y me encontré con la sorpresa de que me encontré con el blog sin imágenes. Estoy poniendo photobooket, no sé si ahora pasará lo mismo pero antes pasaba. Y es porque el photobooket tiene un ancho de banda o un límite que si se ve no sé cuántas veces o se pasa de ese límite ya no se ve hasta el mes siguiente. Así que yo recomiendo subirlas al Picasso de Google porque yo ahí las tengo y nunca, de momento nunca me ha pasado nada con las imágenes. Pero solo subo las imágenes de la plantilla. Las imágenes, por ejemplo, estas de las entradas, no, esas las subo al Tinipig, que es este de aquí, que de momento me va bastante bien. O al Inbur, que es otro servidor para subir imágenes, que para subir imágenes solo hay que darle aquí. Y donde subo las cosas, antes las subí a mi cuenta de mediafire pero me las cerraron. Y ahora poco a poco estoy subiendo todas las cosas otra vez, muy poco a poco. Y ahora las subo a Mega. Y de momento no he tenido ningún problema ni me han borrado ningún enlace ni nada. Y que más puedo deciros, pues que tengáis el blog ordenado. Porque no lo carguéis tampoco mucho, no le pongáis muchos gaches porque tardará mucho en cargar. Y aparte todos los visitantes que lo vean se perderán y no sabrán dónde encontrar las cosas. Tenerlo ordenado, sobre todo. Que sí que el diseño importa, que quede bonito, pero tampoco lo carguéis demasiado de imágenes y todo eso. Que esté bonito, pero a la vez siempre, por así decirlo. Podéis poner un reloj, un poco... Música no aconsejo poner porque, por ejemplo, a mí no me gusta entrar en un blog que me salga de repente la música, me molesta mucho. Si queréis poner música, ponedla, pero no que no se encienda automáticamente. Que el que quiera verlo, escucharlo, le da el botón. Y que más, poner un traductor por si queréis que se vea en otro idioma, por ejemplo. Así, y si queréis que se haga más conocido, podéis poner esto. Compartir publicidad. A diferencia de los banners, la publicidad siempre se va a ver encima de las páginas. En los banners no, los banners suelen dejarse verse en la parte de banners. Por ejemplo, aquí yo los tengo. En menú, afiliados. Si no se va afiliado no se ven, pero en esto de publicidad sí se ven siempre. Y aparte el botón es un poco diferente. También, yo al principio no me gustaba Facebook ni Twitter, no quería. Pero vi que le estaba quitando a los blogs. Sitio, bueno. Que le estaba quitando. Y digo, pues me voy a tener que hacer una cuenta si quiero también promocionar el blog. Porque allí lo pueden ver más gente y todo eso. Y así lo hice. Me ha ido mejor. Bueno, los comentarios siguen sin comentar. Porque bueno, eso ya es normal. Pero no solo en el blogger, en Youtube y en muchos sitios. La gente no le gusta comentar ya de por sí. Y bueno, no sé. Pronto para el 1 de octubre que será el octavo cumpleaños. El octavo aniversario de este blog. Si os dais cuenta aquí pone 1 de octubre 2007. Es cuando empecé. Subiré los relojes de Tamagotchi animados. Los quiero dejar para esa fecha porque es el aniversario como os he dicho. Y bueno, creo que ya he dicho lo que tenía que decir. No me quedo nada sin decir ni nada. Así, ponerlo también en vuestro blog en muchos buscadores. No solo en Google. Hay programas que ya hacen eso. Lo pones y ellos automáticamente lo suben a otros buscadores. Y creo que ya está. No hay más que quiera decir. Espero que os haya servido este tutorial. Bueno, este tutorial. Esto de consejos y del blog y todo eso. Y si tenéis algún comentario, alguna duda o algo. Pues ya sabéis, me dejáis un comentario en Youtube o donde vosotros queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. 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 You should be turning